El 1 de junio de 1994, se fundó la Escuela Nacional de Sargentos del Ejército de Nicaragua, nombrada en honor al héroe nacional Sargento Andrés Castro, héroe de la histórica Batalla de San Jacinto y cuya acción es símbolo de valentía, decisión y patriotismo para todos los nicaragüenses. Su fundación tuvo como objetivo fortalecer el proceso de profesionalización del Ejército de Nicaragua, convirtiéndose en un centro de enseñanza militar en constante perfeccionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, acorde al desarrollo científico, técnico y profesional que requiere un ejército moderno y con la formación de valores patrióticos y liderazgo, para el cumplimiento de los mandatos que exige la constitución política de nuestro país. Es por eso que hoy, en su 26 aniversario de fundación, celebramos el espíritu de enseñanza que representa y sobre todo la promoción del amor a la patria. La Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro, cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.